No, que lo enfoquen a Tony, por favor, Tony. Además, le daría juventud al programa. Decilo bien, de nuevo. Además, plano de los ojos, los ojos que tienen ese chico son divinos. ¿Qué le pasa a Luis Pedro? Ahora, Pedro, Luis, ¿de qué va a hablar Pecoraro en la mesa de vida? No importa, no importa, se siente y coma. No importa. No tiene los ojos. Pero más allá de los ojos, ¿de qué hablaría Lío en la mesa de vida? De todo, yo puedo contar. No, él opina de acuerdo a lo que le pregunté a Luis. ¿De qué va a hablar? De su pelea con la gente de Medita TV. Tampoco él es un científico. Tony, nosotros estuvimos en un panel de invitados y hablábamos muy bien del espectáculo de la televisión de antes, ¿o no? Son bellos, Lío. A mí me gusta mucho la tele de antes, pero... Siempre Mirta te va a poner la pregunta polémica. Está bien, y yo le voy a responder, como se me hace. ¿Para qué hago? Te va a decir, chiquito, ¿por qué sos tan peleador? ¿Entendés? ¿Por qué no está peleando chiquito, eh? Si a vos no te va a decir, ¿estás embarazado? Yo digo. Yo te digo una cosa, 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 es peligroso que vayas a comer. Para, para, no, fuera de broma, ¿cuál es el pedido que yo formalmente le tengo que hacer ahora a Mirta Legrán para que me invita a comer? No, no, es que yo no pedí nunca para él. Bueno, yo le voy a pedir. De antemano, va a empezar, para empezar, para empezar, si hay algo que Mirta no soporta, es que la interrumpa. Sí, porque me viene interrumpiendo ella. No, bueno, pues ella es de la anfitriona. Por eso, yo voy a ir invitado, yo voy de sumiso. Sí, no tenés que abrir la boca. ¿Cómo no voy a abrir la boca? ¿Para qué voy a ir? ¿Para sentarme ahí? Para comer. Hacer listo, hacer número. Bueno, ¿cómo le tengo que pedir a Mirta, Tony, para que me invite? ¿Cómo le tengo que pedir? No, no le tiene que pedir. Ya está, ya está. Sílvia Pesquera ya lo anotó, se le pasó un papel esta tarde. Bunker, Pesquera, Juan Carlos, el tío Dorisio que también es muy amigo de Mirta. A ver. Ojo con el nietito. Ojo con el nietito. También, también, buena onda. ¿A un otro ejecutivo de América querés nombrar como para que te abran las puertas de los de Mirta? A Chiade, a Chiade. A María Luchade, a Coqui González Rure, que también estuvo, claro. Vila, señor Vila. Daniel Vila, claro, Manzano. Necesito. Mario Chela. Mario Chela. Necesito ir a comer. Alicia Pedrelli. Alicia Pedrelli, que la quiero un montón. Yo. Era una fiebre a Bunge. Ya lo dije, Bunge. Yo necesito ir a comer a lo de Mirta, así que, Mirta, espero tu llamado. Espero tu llamado, Mirta. Bueno, nos vamos, ahora sí, vamos a seguir debatiendo todo esto que sucedió ayer en la tarde en este show. Muchas figuras se sumaron. Dinelli, la Mole, Reina Rich, Mariano Polino, Peter, todos juntos y revueltos en un condimento de este show. Vamos a ver. Sigo diciéndolo, tenemos el mejor jurado de todos los años, más allá de que algunos, no, 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 por ahí, algunos se pueden ofender o no, pero realmente yo creo que en el conjunto es el jurado y hay personalidades como la... Absolutamente, brillante, el casting es brillante. Me encanta. Lo que yo digo solamente es una sola cosa que nos gusta cuando hablan todos a la vez. Es lo único que yo digo. ¿Se van a meter al agua hoy todos o no, Marcelo? ¿Se van a meter al agua? Polino se queda, sí, sí, totalmente. Sí, nunca dijimos que se iba. Pero no viene Ricardo el lunes. Polino vino para quedarse. ¿No viene el lunes Ricardo? El lunes Ricardo está la señora Reina Rich también. ¡Hola, Reina! Bienvenida. Y se arma una nota hermosa, ¿eh? ¡Uh! Estamos en vivo, ¿eh? El lunes Ricardo habría que preguntarle a Federico Jópez. Yo creo que sí, pero no sé, me parece que... Mira, dijo que... Los violadores al lado tuyo, muy bien. ¿A quién se refirió con los violadores? A Reina y a Aníbal. Somos dos violadores. Porque damos mucha luz, Marcelo. ¡Ah! No lo notás, ¿no? Que iluminamos la situación. Totalmente, iluminamos. Enchufados. Perdón, y puede ser... Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta? Parece que el señor Domingo Lamosa le va a organizar la entrega de un ñoqui de oro al señor Ricardo Ford porque llega el 29, ¿viste? Los que trabajan solo el 29. El 29 no era Matías Ale. No es el señor, el señor... No. ¿Cuándo viene el forno? ¿Viene el 29? Pero venía el lunes Ricardo Ford, no sé qué pasó. ¿Vieron o no? Igual ayer se volvió enojado, me parece, ¿no? No, no sabíamos. Trajo el convertible nuevo para entrar. Trajo el convertible nuevo para venir. Está, Marcelo está. ¿Vos me das permiso que me vaya de vacaciones, Marcelo? ¡Qué lindo! 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 Señor, yo que soy la única que estoy... No hay premio por presentismo en esta empresa. Es verdad. Es la única que no dejé la silla cualzamiento. Ni cuando se enfermó su madre. Ni cuando se enfermó su madre faltó el Alfano. Una vez dejaste. Nunca. Te atajaron en la escalera, Grace. ¿Qué tipo de premio querés, Graciela? A ver lo que te dije anoche. ¿Cómo? No, el señor, para mí es como sagrado. ¿Qué? ¿Estaban hablando de Marcelo? Obvio. Te encantó, Graciela. El señor está con... El señor está arriba. Solamente que muestre. Yo solamente le pedí... Marcelo Tinelli... Reina, ¿qué hablaron con Graciela? Una zoom o una cosa así. ¡Claro! ¡Claro! Yo le dije que Graciela... ¿Están locas? ¿Qué cuenta, Reina? Lo que tendría que compartir el señor Tinelli con el resto de los hombres es la forma. Él no necesita Viagra porque él saltando... Hasta acá no, pero en algún momento por ahí uno nunca sabe qué puede pasar. Pero hoy nos vamos a tirar. No, no, no. Yo una vez lo probé, pero no es algo que lo necesite. No sé si la mole es mole y Viagra. No, en mi vida. No sé nunca Viagra.